¡Vamos! ¡Vamos! A tú que me llenas de amor, eres la luz que me lleva el Señor, en mi canción me traigo poemas, y ya no te apartes de mí. Que nadie se quede sentado, como me llamo todos. Fiel a la devoción, fiel a la costumbre y tradición de los pueblos de Viña. Hacemos la primera parada. Fiel a la costumbre y tradición de los pueblos de Viña. Fiel a la costumbre y tradición de los pueblos de Viña. Fiel a la costumbre y tradición de los pueblos de Viña. Fiel a la costumbre y tradición de los pueblos de Viña. Fiel a la costumbre y tradición de los pueblos de Viña. Fiel a la costumbre y tradición de los pueblos de Viña. Fiel a la costumbre y tradición de los pueblos de Viña. Fiel a la costumbre y tradición de los pueblos de Viña. Fiel a la costumbre y tradición de los pueblos de Viña. Fiel a la costumbre y tradición de los pueblos de Viña. Fiel a la costumbre y tradición de los pueblos de Viña. Fiel a la costumbre y tradición de los pueblos de Viña. Fiel a la costumbre y tradición de los pueblos de Viña. Fiel a la costumbre y tradición de los pueblos de Viña. Fiel a la costumbre y tradición de los pueblos de Viña. Fiel a la costumbre y tradición de los pueblos de Viña. Fiel a la costumbre y tradición de los pueblos de Viña. Este anime es parte de los pueblos de Viña. Falcig con final en su televisión de которые vivén. Estas樣 con final en su publos de Viña. Fiel a la costumbre y tradición de los pueblos de Viña. Fiel a la costumbre y tradición de los pueblos de Viña. ¡Arriba! ¡Greso! 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 Para el viejo de menor no se compran en la nación, pero sería como a la nación para saber como a la nación para el viejo de menor no se compran en la nación, pero sería como a la nación para saber como a la nación ¡Greso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Señora Alicia Armado! ¡Gracias Armado! ¡Esa ventecita! ¡Vamos con chupayos! ¡Hay que chupar! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Salud, muchachos! ¡Vamos con chupayos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.